Para el próximo año se están preparando los festejos. El Hospital Regional de nuestra ciudad cumplirá 50 años de existencia. Un símbolo realmente como centro de salud y también como hospital de alta complejidad en su momento. Hay preparativos, hay algún concurso abierto en donde va a estar trabajando también la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, como otro solidario, con instituciones que tienen un fuerte compromiso, no sólo con el Hospital Público, con otras entidades, pero particularmente con el Hospital Regional. Estoy hablando de Gimnasia Grima, estoy hablando de Pan American Energy, estoy hablando de la Cámara de Hotelería y Gastronomía, de Comodoro Rivadavia, por citar algunos integrantes de ese Comodoro Solidario que tienen un gran objetivo, poder lograr la pintura para poder pintar el hospital para el próximo año. Y ayer hubo en anticipo la directora de ese centro de salud, así se expresaba. Creo que vamos a festejar desde agosto del 2018 hasta agosto del 2019, todo el año de los 50. Pero sí, ya hay algunas acciones encaradas, ya coordinamos con la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales la posibilidad de lanzar un concurso público de ideas para los festejos. Ya la Fundación Comodoro Solidario, con sus socios que son el Club Gimnasia Grima, la Federación de Gastronomía, Hotelería y PAE, iniciaron ya campaña para pintarnos el exterior de todo el hospital. Así que ustedes saben que la corrida a la 3K fue un éxito de alegría, de fiesta, y que además juntamos en una tarde 100.000 pesos. Así que Gimnasia Grima igual está recibiendo donaciones de pintura. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que ese sea el regalo que nos haga la Fundación, además de todo el equipamiento que nos va a entregar en este principio de año. Y después, como siempre, trabajando mucho, ya lanzamos el 6 de enero la campaña Verano Saludable en Caleta Córdoba y vamos a ir trabajando en prevención y promoción de la salud todo el verano con todos los proyectos que se están llevando adelante del área externa en todos los barrios de la ciudad y en las playas. El objetivo es estar presente también durante el verano en ciertos lugares donde concurre mucha gente, prevenir, es importante que el hospital, más allá del trabajo que se hace dentro, pueda salir afuera. Sí, totalmente. La parte asistencial interna y la atención de consultorio diario es una de las patas de la salud pública. Lo importante es prevenir las enfermedades, poder promocionar hábitos saludables, difundir, controlar a la salud de la población. Y por eso queremos aprovechar el verano donde la gente tiene más disponibilidad de tiempo, donde hacen más actividades al aire libre para poder estar presente en todos los lugares. Gracias.